¡Ay! Disculpe, señor Compowder. Soy su mayor admirador. Compré todos sus rifles, todos y cada uno. El Vogue VR-15. Es un arma tremenda. Un gatillo muy suave. Cierto. Le daría la mano, pero, bueno, ahora no. Bueno, muchas gracias. Sí, lo sigo desde los días de Payback. Con solo 14 años lo eligieron para ser el compañero de Soldier Boy. Era un gran hombre. Un gusto hablar contigo. Imagino que estabas feliz. Colaborabas en sus misiones, dejabas que te viera en el baño, te metiera el dedo en el culo, se la chupabas un poco y todo en una jornada laboral. No es la primera vez que escucho la teoría del pedófilo. ¿Por qué no mejor te vas al carajo? Tienes razón, perdón. Es solamente un rumor sucio e infundado. Por supuesto que sí. Hasta ahora. Esta es la queja que enviaste a Vogue implorando que te sacaran de Payback por, y cito, los abusos constantes de Soldier Boy. Al final, no ocultaron, nos devocaron una mierda. Nada de eso es verdad. Tienes razón. Perdón, ¿quién eres? Ya te dije, tu mayor admirador, y quiero ayudarte. Así que, shtón, sería una pena que los cazadores de allá afuera se enteren de que le chupabas el pito a Soldier Boy. Oye, oye, solo quiero saber qué le pasó. ¿Y tú vas a decirme? O podría volarte los sesos. Si lo haces, estará en Internet en menos de una hora. Oye, me importa un carajo. Nada de eso pasó. Soldier Boy nunca me tocó así. Oye, me importa. ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! 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 ¡Mierda!